El día de hoy nos encontramos en un torneo interno de la universidad para definir los equipos que van a representar a la institución en torneos externos contra otras universidades. Es muy importante que estos juegos se desarrollen porque permite encontrar las diferencias dentro de las diferentes personas que trabajamos en la universidad, desde los administrativos, los trabajadores oficiales, los profesores, nos podamos encontrar en torno al juego. Y un juego tan bonito como es la rana, que es un juego propio, nuestro, latinoamericano, y que permita que se fortalezcan como todos esos lazos de identidad y convivencia que tienen las personas. Son espacios que afortunadamente la universidad nos da y que aprovechamos en estos días que podemos hacerlo. Es realmente muy agradable poder compartir con todas las personas de la universidad que uno solamente se cruza, se saluda y pasa y pasa los días y nunca puede saber algo más de esa persona. Entonces, ahorita con el equipo nos integramos, además estamos de todas las dependencias y estamos de todo el nivel de contratación, por decirlo así, y bueno, estamos conociéndonos un poco más a pesar de que ya llevemos muchos años en la universidad. Estamos dando un saludo para los participantes hoy en estos juegos de eliminatorias y pues nos alegra muchísimo que estemos compartiendo con diferentes estamentos de la universidad y bueno, vemos que esta tarde es un ambiente amigable como debería ser en la universidad, donde nosotros como deportistas vemos esta misión para sacar adelante el nombre de la universidad. Lo importante es como el compromiso y el interés de estar con las personas, más allá de la capacidad o de la fuerza o de la habilidad que se tengan determinados juegos y creo que deben ser vistos como esos, como un espacio de integración en el cual se desdibujan las líneas entre las diferentes dependencias y en la cual estamos convergiendo las mujeres con nuestras capacidades en los deportes, en unión con los hombres y creo que no solamente en la medida en que somos trabajadores sino en la medida en que somos seres humanos. Consideramos que esto reúne la diversidad de las personas que trabajamos en la universidad, permite ampliar la participación de los trabajadores en los juegos deportivos y así mismo en los grupos representativos y consideramos que es una actividad muy valiosa que se desarrolla en todos los periodos intersemestrales. Música Gracias por ver el video.